¿Qué es la agresión en relación con el desarrollo emocional? ¿Qué es la agresión en relación con el desarrollo emocional? Aquí hace referencia a la delusión que él dijo en el trabajo de Winnicott por Winnicott del 68, que una de sus aportaciones es la transferencia delusional. Y en su trabajo del trauma menciona la transferencia delusional, yo les había comentado, en relación con el odio. El paciente empieza a sentir odio por primera vez, pero es un odio que no sabe tramitar y entonces siente que el terapeuta es el que siente el odio. Pero acá, como lo está explicando, me parece lo delusional tendría que ver con la negación omnipotente, una forma de negación omnipotente o de control omnipotente del fenómeno. Entonces, en la transferencia, cuando se dé esta delusión, tendría que ver no solo con el odio, sino con formas de control omnipotente o de negación de la omnipotencia del objeto. Y, por otro lado, el niño de un ambiente saludable, predecible. Me parece que dos conceptos son interesantes, el medio ambiente facilitador o el medio ambiente predecible, porque es la madre suficientemente buena. Siempre hay un elemento del ambiente que si falla, funciona la mente para ayudar a la residencia de la psiquenensoma. Entonces, porque el medio ambiente facilitador, porque él dice que hay algo con lo que se nace, lo genético con lo que se nace, hay esta movilidad con la que se nace. Que va a ir haciendo contrafuerza, que es la motilidad, la fuerza vital. Entonces, el ambiente que hace facilitar esa movilidad, esa agresión. Pero también el concepto de medio ambiente predecible, porque en la medida en que es predecible, hay continuidad en la existencia. En el momento en que deja de ser predecible un ambiente, ahí es donde entonces entraría la falla o la intrusión o el terror. Aquí estamos en un ambiente predecible, la fase de inquietud, y esta vivacidad que activa, esta conducta agresiva en que un niño enojado es todo un personaje, esta vivacidad, es una forma de estar activando el mundo interior en el niño. Dice Winnicott, atesora la maldad en el interior para utilizarla en un ataque contra fuerzas externas que amenazan lo que vale la pena preservar. Y aquí entonces la agresión tiene un valor social. Y lo dice, para atacar al enemigo aquí no hace falta amarlo, porque el planteamiento sería, te destruyo para conservarte. En cambio, en el niño con conducta agresiva de un ambiente atacante, dice, si te destruyo, desapareces. Por eso ahí está el elemento de amar, se está jugando curiosamente. Y entonces, si te destruyo para conservarte o si te destruyo, desapareces. Sería como una forma de plantear cuando entonces la conducta es la misma, pero psíquicamente, ¿qué está ocurriendo en el niño? Es lo que nos está explicando y cómo la agresión finalmente va a tener este cauce y va transitando por todo este establecimiento del mundo interior para tener un cauce de valor social. Te destruyo para conservar. Es que a veces tienen maneras de decir muy interesantes los planteamientos. Este, para atacar al enemigo no hace falta amarlo, ¿no? O sea, que puedes destruir al objeto porque es parte de su conservación. Pues les agradezco el día de hoy y nos vemos en ocho días. ¡Gracias!